¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Qué fue eso? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, acomódense! ¡Vamos, acomódense! ¡Vamos! 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 Dile al moreno que se meta en el centro Mamadou Es nuestra, es nuestra Blanco, blanco Va solo, vara Siga ¿Qué fue eso? A la otra Jonathan A la otra Ahora aquí donde subo Lléguenle, lléguenle Lléguenle, lléguenle ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Áblense! ¡Ese es saque, árbitro! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!